¡Gizmo! ¡Fin ante la justicia! ¿Pero de qué va esto? Soy yo, Rufus. Lo sé. No ha sido fácil resolver este caso. ¿El caso de tu cerebro desaparecido? No. El caso de la serie de crímenes perpetrados esta mañana. Incendios provocados, sabotajes, mofas a la autoridad... No tienes pruebas porque los héroes no dejamos huellas. ¿Robos? ¡Soy inocente! Quizá deba matizar eso, ¿no? Si soy culpable de algo. Soy culpable de haber amado. Por cierto, ¿dónde está Goal? ¿Se encuentra mejor? No, pero necesitaba vaciar tu celda y el señor Wenzel ha tenido a bien acogerla. Ese topo asqueroso. Yo encontré a la Elysia. Yo. Yo. Y solo yo. ¿Quién encontró a la Elysia? Wenzel encontró a la Elysia. Wenzel, Wenzel y solo Wenzel. Con todo el respeto, ¿ustedes son...? Mi nombre es Argus. Alguacil, Argus. Del Consejo de Administración del Órganon. ¡Oh! ¡Qué autoritario honor! ¿En qué puedo ayudarle, Alguacil? Tiene usted una chica Elysia bajo custodia. ¿Verdad, inspector? Oh, sí, pero esos son asuntos de la comunidad. Entiendo. Si el Órganon decidiese reducir su comunidad a escombros, eso también serían asuntos de la comunidad, ¿cierto? No dejes que te amenace, Gizmo. Está en casa del señor Wenzel. Gizmo, bajo el depósito de agua. Gracias, inspector. Acaba de ahorrarle mucho sufrimiento a su comunidad. Vaya un héroe. Mira quién habla. ¿Qué ha sido eso? ¡Emergencia! Modo antiincendios activado. Jefe de bomberos, Gizmo a su servicio. ¿Dónde está el fuego? Ay, señor bombero. Mi gatito se ha subido al árbol y no sabe bajar. Tranquila, señora. Está hablando con un profesional. Gatito. Gatito. Ven aquí. Gatito. ¿Quién es el verdadero héroe aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde está? Rufus, deja que te explique. Sabantija. No es lo que parece. ¿Poni? ¿Pero qué haces aquí? ¿Yo? Flipar. Piensa lo que quieras, pero cuando te lo explique... Bah, ¿me has oído pedirte explicaciones? No, guardaos vuestras sucias explicaciones y decidme, ¿dónde está Goal? ¿Goal? ¿Quién es esa? Oh, así que tu topo amoroso no te ha contado lo de su otra conquista. ¿Conquista? ¡Wenzel! ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada de nada. ¿Quién es Goal? Nadie, nadie de nadie. ¿Nadie de nadie? Wenzel, ¿dónde está nadie de nadie? En el... En el sótano. Wenzel, tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. Qué recuerdos. Me piro. Prefiero no mirar a este desbombro. Tengo que... Has enterrado a Goal en el... Bueno, Tony quería venir a probar mi agua limpia... Y preferí que no se encontrase con una chica inconsciente en el sofá, por no arruinar la atmósfera. ¡Au! Mis ojos. Aquí no hay nada que no hayas visto ya. Tampoco nada que quiera recordar. A todo esto, ¿recuerdas que antes tenías buen gusto con los hombres, verdad? Quiero decir... ¿Wenzel? Solo estoy duchándome. ¿Qué narices está pasando aquí? Que te lo cuente, tu nuevo amante. Por cierto, con ropa estás mejor. ¿Será? Goal. Armario pequeño. Armario arqueño. En nombre del órgano. ¡Abran! Pero si ya están dentro. ¡Excusas! Son ustedes sospechosos de albergar a un miembro huido de la Resistencia. ¿Rufus? ¿Admiten haberle albergado? No. Se ha albergado solo, como siempre. Solo y en el sótano. Para más detalles. Oh, oh. Debo pensar rápido. ¡Oh, oh! Detonación. 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 El gran caballero y la chica florero y la chica florero sorgaron los cielos gritando que os den. Pero ahora que pienso, no he sido sincero, si mal no recuerdo, gritó solo él. Y ella no despertó hasta que la besó. Pero, 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 ¿qué estoy diciendo? Eso nunca ocurrió. Porque algo iba mal en su chit cerebral. Aunque os confieso que a mí me da igual. Yo sé, no a mí me da igual. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nunca he entendido a los que dicen que no entienden a las mujeres. A todo esto, ¿dónde estamos? ¡Eh! Las viejas vías de la mina de basura. Hace tiempo servían para transportar cargamentos pesados hasta la estación de la baja ascensión. Lo siento, nena, no te lo tomes como algo personal. Ahora solo necesito encontrar algún tipo de vagoneta y la manera de meter dentro a Goal. Vamos allá. ¡Aguanta lo que le echen! ¡Qué chica! Esta vez conseguiré un vehículo a su altura. O lo que es más, a mi altura. Materiales portadores del tétanos, cables inseguros... Tengo que pirarme de aquí. No ha estado mal la caída. Vaya, otro puente que rompo. ¿Y ahora cómo traigo a Goal hasta aquí? ¡Au! Una damisela en peligro. Inconsciente al otro lado del puente roto. Y una potente grúa al este. No hay que ser un genio para sacar conclusiones. Venga ya. Nada. ¡Au! Esto no hay quien lo repare. ¡Fuera! ¡Fuera! Se supone que debajo va un camión y que la grúa lo llena de basura, pasándola dentro del embudo para que no se vierta. La carroza de mi princesa. Yo me siento aquí. ¿Y ella? Hay algo que sigue faltando. Claro. Mi interés. Si quisiese ser un cazador de chatarra, me habría quedado en Kubak. Si quisiese ser... Si quisiese ser... Vaya. Una cañería oxidada, chicle, hilo dental, servirá para montar una prótesis. Un viejo rodeado de basura. ¡Qué típico! Está claro que no se trata de la llave de la vida eterna. Venga, baja aquí. ¡Uy! Está cerrada. Pero eso jamás me ha detenido. Está realmente sucio. ¿Dónde está Toni cuando se la necesita? Buenas. Oh, hola. ¿Quién eres? Mi nombre es Rufus. Yo soy Doc. Vendedor de chatarra, chapuzas y cirujano cerebral. Tengo una tiendecita en el mercado negro flotante. Seguro que conoces mi eslogan. Se te ha roto la nevera, la caldera, la cabeza... ¡Dote la regla! Yo también soy un chapuzas. Hombre, un colega. Encantado, compañero. ¿En qué estás trabajando ahora? En llegar hasta el Elysio. Me gusta. Eres el tipo de hombre al que no le amedrenta la imposibilidad de llevar a cabo sus planes. Exacto. Alguien que prefiere romperse la nariz antes de aceptar que no puede romper un muro a cabezazos. Eh, exacto. Me gustas, Rufus. Yo también me gusto. Mucho. Chapuzas y cirugía cerebral. Extraña mezcla. Están más cerca de lo que parece. Sí, como la genialidad y la locura. ¿Qué haces aquí? Busco piezas para mis reparaciones. ¿Y has encontrado algo? Si sabes lo que quieres, siempre lo conseguirás. Eh, ¿ese es el lema de mi familia? Bueno, no. En realidad es, aprende a encender el fuego. Ya habrá otros que aprendan a manejar el extintor. ¿La estación de la baja ascensión queda muy lejos? No, no. ¿Qué va? Mola. Está justo al otro lado de las laberínticas minas que nadie jamás ha sido capaz de cruzar. Mola. Si intentas cruzarlas, encontrarás la muerte. Que sí, que ya he dicho que mola. Si un compañero chapuzas tuviese un problema... Los chapuzas jamás nos enfrentamos a problemas. Solo a retos. Y que lo digas. Pero los chapuzas se ayudan cuando hay... retos. Indudablemente. Ponme un ejemplo. Una moto que no arranca. ¿Hace algún ruido? Ruge un poquito y se para. ¡Qué típico! La varilla del freno paralelo ha invertido el eje horizontal del diferencial dorsal. ¿Verdad? ¡Ja! Esos diferenciales dorsales. ¡Qué típico! Nada que no pueda arreglarse ensamblando un interior de potencia avial. ¿Tengo que ayudarte también a colocarla? ¿A mí? ¡Ja! ¿Ensamblar un aviador de inversiones? Eso lo hago yo durmiendo. Eso mismo hice yo. ¿Algo más? Mi chica pesa muchísimo. Aléjate de ese tipo de mujeres. Lo único que conseguirás será destrozarte la pelvis. ¿Algo más? Mi chica tiene un chip cerebral estropeado. ¡Es maravilloso! El destino te ha traído hasta mí. ¿Puedes arreglarlo? Por supuesto. Mola. Pero aquí no. Tráeme la mañana al mercado negro flotante. ¿Mañana? Oh, demasiado tarde. ¡Qué va! Mi mujer estuvo dos años con el chip frontal estropeado. ¿Dos años? Eso lo decía tontería sin sentido. Es raro que no me diese cuenta antes. ¿Algo más? Nada que no pueda hacer por mí mismo. Eres un hombre que conoce a las mujeres. Más de lo que querría. ¿Por qué preguntas? ¿A qué es posible que alguien como yo se líe con una mujer, Elysia? Compañero, yo siempre digo que con las mujeres es como con los inversores de potencia. ¿A qué sigue? Se puede unir un tubo atornillable a un cuerpo esférico, pero jamás un tubo de abrazadera a un cuerpo cúbico. ¡Claro! Tengo un amigo al que le gusta una chica, pero... ¿Pero? Pero... está prometida. Para solucionar eso, hay que aplicar el mismo método que para ensamblar un inversor de potencia. Mientras la arandela morada permanezca unida a un cuerpo cúbico, jamás habrá un inversor de potencia avial con una arandela azul. ¿A qué tiene sentido? ¿Puede un adorable chico de clase baja estar a la altura de una rica Elysia? ¡Ay, compañero! Puede que el amor te dé alas, pero... Las ruedas de los inversores de potencia dorsales tienen más radios que los binasales. Así son las cosas. ¿Qué puedo hacer para llamar la atención de una chica comprometida? Toma como ejemplo un inversor de potencia y actúa en consecuencia. Cuatro radios, tornillo. Dos radios, abrazadera. Así de fácil. Buah, sedetías más que nadie. ¿Eso es licor? El mejor amigo del Chapuzas. Si fija tu pulso y libera tu mente de miedos tontos al acercarte a motosierras en marcha, por ejemplo. Y es tan buen desinfectante como anestésico. Venga, hay para ambos. Sírvete. Me piro. Me conojo, compañero. Me refería a un trago. Vaya. Por cierto, tengo herpes. Oh, no. Eso es extremadamente contagioso. Limpia el cuello de la botella. A fondo. La pata de un muerto cerrando el paso. Eso tiene que ser muy, pero que muy metafórico. No encaja. Parece que lo que necesito es una palanca. No, debería tener acceso a la caja de fusibles para que eso tuviese sentido. Probemos. Siempre pasa lo mismo con estos inversores de... Ravionis. ¿Dónde habrá caído? Ahí. Y... Ahí. Y... También ahí. ¿Cómo sé dónde va qué? Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! Estoy hecho todo un chapuzas. El tercero está chupado. ¡Oh, vaya! ¡Chupado! ¿Qué oscuro está esto? Por suerte, domino el arte de la orientación mediante sonar. Analizo las ondas sonoras que reflejan las paredes y... ¡Au! ¡Lo sabía! ¿Ves? Eso era una pared. ¡Ajá! ¡Uh! Por fin... ¡Ajá! La oscuridad ha debido de alterar las ondas sonoras. ¡Ajá! 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 Pero... Prefiero no invertirlo. Probemos. Ronronea como un gatito. Con asma. ¡Vamos allá! ¡Yujú! ¡Una palanca! ¡Yujú! ¡Vaya viaje! ¿Dónde estoy? ¡Eh! Estoy donde al principio. Pero al revés. Debe de haber dos vías simétricas. Muy gracioso. Lo sabía.